Bien, continuamos entonces con el trabajo que estamos desarrollando. Bien, tenemos acá este valor 2 más 4m que es el valor inverso este que está acá. ¿Para qué? Para que multiplicando por 1 y sumando a este otro valor el resultado sea igual a 0. Ahora vamos a multiplicar este valor más 2 más 4m, tenemos que multiplicar por menos 5 medios. Y sumados a este otro valor me da este de acá. Es decir, esta parte algebraica trataremos de hacer. Ahora, te los enviaré por, vamos a hacer un ejercicio nada más. El lío es de que yo debería, tengo que explicarles esto en el pizarrón. Bueno, pero ahora, a ver, veamos, vamos a tratar de resolver, no sé si es que, vamos a ver un momentito, siguen accediendo, acceden y acceden. A ver, vamos a ver. Hablando, grabando. ¿Dónde está? Muy bien. Estamos compartiendo la pantalla y creo que pueden verme, pueden ver en el pizarrón. Voy a hacer este, con números grandes, este trabajito. Es decir, el primero, menos 5 medios, dice, ¿no? Menos 5 medios, menos 5 medios, menos 5 medios. ¿Pueden observar o hay mucho reflejo? No hay mucho reflejo, creo. A ver, voy a ver acá. Otro lado, menos 5 medios. ¿Se puede ver o hay mucho reflejo? Parece que hay mucho reflejo, pero ya viene apagando la luz. Ahora creo que se puede ver mejor. Menos 5 medios, voy a multiplicar por 2 más 4M. Más 2 más 4M. Y tengo que restar a menos 3, menos 3, más 3M. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, la multiplicación va a ser igual a menos 5. En el primer término, menos 20M. Menos 20M. Y ahora tengo que restar menos 3, más 3M. El resultado de esto va a ser igual a menos 8, más o menos 17M. Ese es el resultado que se obtiene, menos, a ver un cachito. Estamos multiplicando, estamos multiplicando 5 medios por 2 más 4M. Y el resultado es 8, 5 medios. Acá es menos, 5 medios por 2 más 4M. 5, menos 5 medios, más 2, más 4M. El resultado va a ser igual a, esto es 10, ¿no? No es, pero porque son 5 por 4, 20. Por lo tanto, es 7M. Menos 8, menos 7M. Y ahí tenemos el resultado, menos 8, menos 7M. Haré una pruebita más para esto. El resto es diferente, simplemente es para que puedan guiarse. Para que puedan guiarse. Voy a multiplicar un medio. Voy a multiplicar un medio. Voy a multiplicar por 2 más 4M. Y tengo que sumar a 6 menos M. Y debo sumar a, no, no, tengo que sumar a 5 menos 3M. 5 menos 3M. En primer lugar, la multiplicación. Un medio por 2 es igual a 1. Más 2 entre 4, entre 2, 2M. Y tengo que sumar a 5 menos 3M. El resultado va a ser igual a 6 menos M. 6 menos M. Y el resultado es 6 menos M. El resto del procedimiento es similar a lo que estamos haciendo. No es diferente. A ver, voy a ponerles la pantalla en grande para que puedan ver lo que acabo de hacer. Vamos a emitir inicialmente a todos. Voy a dejar acá. Y voy a agrandar esta. Ahí tienen, ahí tienen. Fíjense, ahí tienen. Es un medio por 2 más 4M. Debo sumar a 5 menos 3M. Multiplicando un medio por el binomio es 1 más 2M. Y restando, o sumando 5 menos 3M. El resultado son 6 menos M. Y ese resultado se lo obtiene y se lo comparte acá. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Y verán ustedes que ahí está, ¿no? El resultado. Aquí está 6 menos M. Y lo propio acá. 2 más 4M. Multiplicado por menos un medio y sumado a M. El resultado es menos 1 menos M. Y lo propio, ¿no? Acá multiplicando, multiplicando todo esto por este valor 5 por 2 más 4M y sumado a menos 24M, el resultado es igual a 10 menos 4M. La pregunta es, ¿el problema ha concluido o no? Porque siguen habiendo valores negativos. Entonces, cuando se conviertan todos en valores positivos, es cuando ha concluido el problema. En este caso, ¿cuál es el menor valor negativo si M es igual a 100? Aquí sería menos 101. Aquí sería menos 94. Y aquí sería menos 708. Por lo tanto, el menor valor todavía es este que está acá. Eso significa que entro por esta columna. Esta va a ser la columna pivotal. Para determinar el pivote, debo dividir 4 entre 7. Y no puedo dividir 5 entre 5 medios porque menos 5 medios es negativo. A ver, veamos nuevamente acá el pizarrón. Vamos a ver en esta partecita. En esa partecita. El concepto de cómo puedo determinar el pivote. Simplemente es el mínimo de todos los B sub i entre los A sub i sub r. Esto ya lo conocemos. Pero habíamos indicado además de que todo A sub i sub r siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Correcto? Entonces voy a agrandar este hito para que puedan ustedes siguen pidiendo admisión. Vea, siguen llegando. Y este hito nos perjudica un poquito. Vamos a dejar y vamos a entrar en pantalla completa. Dice que el mínimo de B sub i entre A sub i es esto de acá. Pero fíjense, no se puede, dice, no se puede dividir entre 0 o un valor negativo. Es la condición. Es la condición. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a compartir la pantalla. Aquí están, miren, se puede dividir, dice acá, 4 entre 7, pero no se puede dividir 5 entre 5 medios. ¿Por qué esas son? Porque el denominador del cosimple sí tiene que ser mayor a 0. Entonces, desechamos simplemente esta opción y ahora este se convierte en pivote. El 7 se convierte en pivote. Sale la raíta de ser solución del problema e ingresa X sub 2 a ser solución del problema. Aquí está ingresando X sub 2. Ahora necesito convertir todos estos elementos. Tengo que dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote. Y el valor del pivote es 7. Por lo tanto, 0 entre 7, 0. 7 entre 7, 1. 1 entre 7, 1 séptimo. 1 entre 7, 1 séptimo. 4 entre 7, 4 séptimos. Y ahí está. Ahora necesito convertir estos dos valores de acá en ceros aplicando el método de George-Jorban. Por lo tanto, para convertir este valor en 0, necesito multiplicar toda la fila pivotal por un valor igual a 5 medios, pero de signo diferente. En este caso, va a ser 5 medios. 5 medios por 0 es 0, más 1 es 1 nomás. 5 por 5 medios por 1 es más 5 medios, menos 5 medios, este valor es 0. 1 séptimo por 5 medios es igual a 1 catorceavos. Más 1 medio, el resultado es igual a 6 séptimos. 1 séptimo multiplicado por 5 medios, por 5 medios, y sumado a menos 1 medio, el resultado es igual a menos 1 séptimo. Y ahora, 4 séptimos multiplicado por 5 medios son 20 catorceavos o 10 séptimos, que sumado a 35 séptimos, el resultado es igual a 45 séptimos. Ahora necesito convertir este valor de acá en 0, este valor en 0. Por lo tanto, toda la fila pivotal voy a multiplicar por este valor. ¿Cuál es ese valor? Veamos. Es el binomio, pero de signo diferente. El binomio es 8 menos 7m, por lo tanto, para poder convertir en 0, tengo que tomar un binomio, pero de signo diferente. En este caso, es 8 más 7m. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahora, debemos multiplicar, dice, por menos, debemos multiplicar, si multiplicamos el pivote por este número, por este binomio, la suma va a ser igual a 0. Pero ahora tenemos que multiplicar por un séptimo, ese binomio. Por lo tanto, voy a multiplicar este binomio por un séptimo. Por un séptimo. Un séptimo. Muy poco se nota. Solamente voy a utilizar entonces el negro. El resultado es igual a 8 séptimos más n. Y tengo que restar a 6 menos m. Tengo que restar a 6 menos m. Como verán ustedes, más m con menos m se simplifica. Y 8 séptimos es igual a 42 séptimos, ¿no? El resultado de esto es igual a 50 séptimos y positivo. Y que se coloca aquí abajo. Aquí está, 5 séptimos. Entonces, ahora voy a aparecer en pantalla completa, para que tomen en cuenta lo que acabamos de ver. Ahí está. Tomen en cuenta. Miren. Es un séptimo por 8 séptimos, es igual a 8 séptimos más n. Menos 6 menos m. Más m con menos m se van. Y el resultado simplemente es igual a 50 séptimos. Y ese resultado se reproduce acá. Aquí está, 50 séptimos. Lo propio se hace con este otro 1 séptimo, sumando a menos 1 más m, el resultado es 1 séptimo. Y 4 séptimos multiplicado por 8 más 7 m y sumado a 10 menos 4 m es igual a 102 séptimos. El problema concluido, sí, porque es caso de maximización. Y todos los valores que se encuentran acá tienen que ser positivos. Y aquí se ha encontrado. Ha concluido el problema, evidentemente ha concluido. Es la aplicación del caso de la penalización en el caso de maximización. Entonces dice, para encontrar la columna pivotal debe determinarse el menor valor de los... Aquí parece que pasó algo. Escrito. Es el caso de minimización. Es el caso de maximización. Vamos a ver ahora el caso de minimización. Este texto debería haberlo convertido en un valor un poco más grande. Y además... Centralizarlo además esto, ¿no? Muy bien. Caso mínimo. Entonces haremos el planteamiento del caso mínimo. Ahí tienen el caso mínimo. Es mínimo de Z igual a menos 3X1 más 5X2. La función objetivo, ahí vemos que es caso mínimo. Va a estar sujeto a las siguientes restricciones. X1 menor o igual a 4, X2 menor o igual a 6. Y la tercera restricción es del tipo mayor o igual. Miren, 3X1 más 2X2 mayor o igual a 18. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar en la solución de los problemas lineales? Es convertir estas inequaciones en ecuaciones. En la primera inequación dice que el lado izquierdo es menor que el lado derecho, ¿correcto? Es menor. Por lo tanto, tengo que agregarle una variable de holgura. Y evidentemente le agrego la variable de holgura que se llama X3. En el segundo caso, ¿sí? X2 es menor o igual a 6. El lado izquierdo es menor que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que agregarle una variable de holgura. Y evidentemente le agrego la variable de holgura X4. Y en ambos casos, fíjense, suman. Pero en el tercer caso, fíjense, dice que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que agregarle una variable artificial. En este caso, menos X5. ¿Por qué? Porque tengo que restar para equilibrar. Ese es el concepto. Ya he agregado, ya tengo la función objetivo y ya tengo además los elementos de las inequaciones convertidas en ecuaciones. Entonces, ahora vamos a operar en el tabló. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuántas variables tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco variables. Las dos primeras son las de las variables básicas. Y X3 y X4 son las variables de holgura. Y X5 es la variable artificial. Y este es el vector de restricciones y o disponibilidades B. Entonces, vamos a formar inicialmente el tabló inicial. Vamos a transferir los valores 1, 0, 3, 1, 0, 3. Para X2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Para la tercera columna, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Para la cuarta columna, va a ser 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y finalmente vamos a transportar los valores del vector de restricciones y o disponibles que son 4, 6 y 18 acá. 4, 6 y 18 se ha transcrito. Dice que en el tabló, sí, los valores sí tienen que cumplir en el caso de Z, ingresar con valor multiplicados por un valor menos 1. Por eso dice que el valor de aquí igualmente, en el caso contrario que es mínimo, igualmente es menos Z. Por lo tanto, este valor es 3, si multiplicamos por menos 1, más 3. Este valor es 5, si multiplicamos por menos 1, es menos 5. Bien, hasta aquí se entendió. Ahora lo que quiero preguntarles es, tengo que sumar, estoy aplicando el método de la penalización o de la M grande. Eso significa que tengo que utilizar esta otra ecuación. Y veamos esa otra ecuación que se va a utilizar. Esta de acá. En caso de minimización es más alfa por M. Y este concepto nos lo copiamos donde necesitemos este concepto para poder aplicarlo. Aquí es el caso de la minimización. Aquí es el concepto y aquí lo instalamos y lo centralizamos. Tenemos además este concepto y lo agrandaremos un poquito más para no olvidarnos. Lo vamos a agrandar a unos 16. Ahí está, 16. Ahí tenemos el alfa por M en el caso de minimización. Bueno, hasta 3 y menos 5, la descarga es exactamente de la misma manera que se ha hecho con el caso de maximización. Que ya conocemos con el método de los índices normal. Bien. Ahora necesitamos sumar. Solamente aquellos... ¿Cómo se suma el alfa? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo se suma ese alfa? Aquí tenemos el alfa. Aquí está. Es el mismo caso. Y M voy a... Todo lo mismo vamos a llevar. Vamos a hacer una copia. ¿Dónde? Aquí abajo. Donde estamos requiriendo los servicios conceptuales. Para poder formar el tablo inicial. Ahora bien. El caso es de mínimo. Como es de minimización, entonces se suma. Es más alfa por M. Entonces, ahora M va a ser un valor... 100 es lo suficientemente grande con los elementos que están acá en la tabla. Y dice que alfa es la sumatoria. Si de todos los A es subir sus cuotas, donde J es constante. Pero falta, ¿no? Una... Falta de más. Un concepto acá. Y ese concepto es de contraimportante. Es este concepto. Este de acá. Dice, el valor del coeficiente alfa es el resultado, etc. Eso lo vamos a cladar acá. Para poder también armar adecuadamente. Adecuadamente. Entonces, excito. Excito lo vamos a instalar. Y lo pegamos. Dice, el valor del coeficiente alfa es el resultado de la suma de los elementos del vector columna. Cuya restricción sea del tipo mayor, igual o igual. En el primer caso corresponde... Es del tipo menor, igual. Porque se ha agregado variable de altura. Y en el segundo también. Solamente en el tercer caso cumple, nada más. Entonces, este es el caso que cumple. Acá. Este es el caso que cumple. Mientras que en estos dos casos no cumplen. Entonces, eso me facilita... Solamente tengo que sumar esto. El que tengo que hacer ahora es más alfa por m. Entonces, simplemente tengo que tomar en cuenta estos dos valores, no tengo que sumar a nada más. Por lo tanto, más 3m, más 2m, más 0m, más 0m, menos m, ahí está, menos m, y 18m, 18m. Ya estoy sumando en estos dos primeros casos, simplemente colocando más ya el resultado de la aplicación de este concepto de la suma de alfa por m. Y en este caso de minimización se suma. Por eso está el signo más aquí adelante. Voy a poner el signo más con... Ahora con negrilla y con rojo. ¿No? Muy bien. Entonces, ya tenemos este tabló inicial formado. Y lo que al contrario de lo que pusieron en el caso de la maximización, en el caso de la minimización tenemos que encontrar el mayor valor. Y además que vamos a concluir cuando todos los valores del tabló, digo, del vector de costo sean negativos. Al contrario que en el anterior, fíjense. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el mayor valor. Y el mayor valor, si suponemos que m es igual a 300, entonces este valor es 303. Este otro valor, 195, 0, 0. Y este es un valor negativo, ¿cierto? Que va a ser menos 100. Entonces, la idea es, ¿cuál es el mayor valor? 303. Por lo tanto, esta es la columna pivotal. Para determinar el pivote tengo que utilizar, sí, la misma relación. ¿Cuál relación? Vamos a ver. Vamos a aparecer hablando acá. Es esta relación. Esta relación ya la habíamos borrado. Es importante. Como ya sabemos cómo determinar el valor de la columna pivotal, ¿sí? Que ese es el cambiosito. Entonces, ahora debemos determinar el pivote utilizando la duración mínimo de B sub i entre A sub i sub r. Donde, además, A sub i sub r, A sub i sub r tiene que ser mayor a 0. Dice mayor, no desigual. Por lo tanto, vamos a dividir, en este caso, 4 entre 1, 4 entre 1, 0, perdón, es, el siguiente valor es, 6 entre 0. 6 entre 0, 6 entre 0, y esta no corresponde. ¿Por qué? Porque dice que el denominador tiene que ser mayor o igual a 0. Y finalmente, la tercera relación, que va a ser 18 entre 3. 18 entre 3. El resultado de esto, por supuesto, que va a ser igual a 4, 6. Y el menor valor es 4. Como ese razonamiento es correcto, entonces, 4 entre 1 es menor que 18 entre 3. Porque 6 entre 0 no corresponde, como les he indicado. X sub 3 sale de ser solución del problema e ingresa a ser solución del mismo X sub 1. Y se posesiona en cuenta de X sub 3. Como verán, X sub 4 y las rayitas se mantienen todavía constantes. Lo que necesito ahora es convertir el valor del pivote en 1. Pero miren, a Dios gracias, este valor ya es 1. Por lo tanto, no muevo la fila pivotal. No la muevo, no la toco. En la segunda fila, miren, el resultado es 0 para esta columna. Entonces, lo único que tengo que hacer es una copia de todita la fila. 0, 1, 0, 1, 0 y 6. Pero este otro valor ya no es 0. Necesito multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por un valor igual a este, pero de signo diferente. El valor igual es a 3. El signo diferente es menos 3. Por lo tanto, menos 3 por 1 es menos 3. Más 3, el valor es 0. Menos 3 por 0, el valor es menos 3. No, pues, menos 3 por 0, el valor es 0. Más 2, el valor es 2. Ahora, necesito multiplicar 3 por 1, 3 por 1, 3. Ah, pero es menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 12, más 18, más 6. Ahora, el problema pareciera radicar cuando tengo que convertir este valor de acá en 0. Por lo tanto, tengo que multiplicar, o sea, toda la fila pivotal por un valor igual a... Menos 3, menos 3M. Menos 3, menos 3M es el valor que me va a permitir multiplicar por el pivote y sumar por el valor que corresponde a la columna correspondiente y convertir en 0. Por lo tanto, menos 3, este valor de acá, ¿no? Menos 3. Menos 3M multiplicados por 1 y sumados a este mismo valor, el valor va a ser 0. El binomio multiplicado por 0 es 0. Más menos 5, más 2M es el mismo valor. En este caso, es menos 3, menos 3M multiplicado por 1 y sumado a 0 es menos 3, menos 3M. Ese binomio, menos 3, menos 3M multiplicado por 0 es 0. Más 0 de acá es 0. Cualquier binomio multiplicado por 0 es 0. Menos M es menos M. Y finalmente, 4 voy a multiplicar, 4 voy a multiplicar por el binomio menos 3, menos 3M y el resultado va a ser menos 12, menos 12M. Menos 12, menos 12M. Y tenemos que sumar a... Eso es A, ya lo hemos multiplicado. Tenemos que multiplicar ahora... Ya hemos multiplicado por 4 y tenemos que sumar a 18M. Tenemos que sumar a 18M. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 12, menos 6M. Menos 12, menos 6M, como verán, que se reproduce acá. Pero el problema no ha concluido. ¿Por qué esas son? Porque el problema concluye cuando desaparecen las M, ¿sí? En primer término. Y en segundo término, porque aquí todavía hay valores que son positivos, ¿no? Bueno, miren, si M consideramos que aún es 100, que es el caso que estamos tomando, entonces aquí tenemos 200 menos 5, 195, más 195. Aquí es un valor negativo, es un valor 0 y este es un valor negativo. Este es el mayor valor. Por lo tanto, esta es la columna pivotal. Esta es la columna pivotal. Entonces, ahora, para determinar el pivote, tengo que dividir 4 entre 0, no se permite. ¿Correcto? No se permite 4 entre 0. Pero sí se permite 6 entre 1, que es 6, y 6 entre 2, que es 3. Por lo tanto, entre 6 y 3, ¿cuál es el menor valor? ¿Cuál es el menor cociente? El 6 entre 2. Por lo tanto, este es el pivote. Ingresa a ser solución del problema X sub 2. X sub 1 continúa siendo solución, como tanto así como X sub 4. Y nos encontramos frente a este nuevo planteamiento. Ahí está, dice. En el vector de costos aún existe un elemento mayor a 0, lo que habíamos indicado. Por lo tanto, debe considerarse como columna pivotal, y para determinar el pivote, determinar el menor valor de la relación B sub i entre A sub i y sub j, lo que hemos hecho acá, hace un momento atrás. Bajo la premisa de no aceptar que A sub i sub j sea menor a 0. Eso hemos tomado en cuenta, ¿se acuerda? Por eso es que no podemos dividir 4 desde 0 ni con un valor negativo. El programa lineal llegará al óptimo cuando no existen elementos mayores a 0, cuando todos los elementos del vector de costos sean negativos. Entonces, en este caso, hago nuevamente todo el proceso, hago todo el proceso, y obtengo esta tabla. Es la tabla optimal. ¿Por qué razón? Porque se han desaparecido las M's, ya no hay M's, y todos los elementos son mayores, menores o iguales a 0. Menores o iguales a 0. Excepto este valor. Por lo tanto, el resultado es X1 igual a 4 y X2 igual a 3. Y si reemplazamos esto en el problema original, por supuesto que obtenemos el valor como mínimo de Z igual a 3. Entonces, esta es la forma de aplicación del método simplex, del método de la M grande. Bien. Ahora, vamos a estudiar el segundo método, que es el método de las dos fases. En el trasfondo es exactamente el mismo, solamente que un poquito varía la técnica nada más. Entonces, veamos. Dice método de las dos fases. Entonces, me pierdo la pantalla. Este método consiste en agregar el vector de costos, bajo el vector de costos, un nuevo vector W, que es el vector artificial. Dice, no confundan ustedes con el vector de variables artificiales. Simplemente se denomina vector artificial. Que se construye con coeficientes que resultan de la suma de los componentes de los vectores columna, bajo las mismas premisas del anterior método. Solo con las restricciones del tipo mayor o igual. Si es del tipo menor o igual, no se suma. Se inician las iteraciones en el vector W, dice, según sea el caso, hasta que los elementos de este vector se conviertan en ceros. Entonces, se indica la conclusión de la primera fase. Enseguida, se inicia la segunda fase trabajando con el vector de costos. Entonces, en este caso, vamos a ver inicialmente para el caso mínimo. Es el caso máximo. No, perdón. El cáximo máximo, lo vamos a leer, es máximo de Z igual a 3X1 más 3X2 más X3 sujeto a estas tres restricciones. Pero veamos en las tres restricciones qué característica tiene. La primera es una restricción del tipo igual. La segunda es del tipo menor o igual y menor o igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está planteado el programa lineal. Yo necesito convertir inicialmente las restricciones con desigualdades mayor o igual o menor o igual en igualdades. Por lo tanto, en el primer caso no tengo que agregar nada porque es una igualdad. Por lo tanto, 2X1 más 3X2 más X3 es igual a 18 y simplemente es una copia. En la segunda restricción, que es X1 más 3X2 más 2X3, menor o igual. Eso significa que el lado izquierdo es más chiquitito que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que agregar una variable de holgura, que en este caso es X4, para equilibrar, para formar la igualdad. En el segundo caso es 2X1 más 2X2 más X3 y la desigualdad es del tipo menor o igual. Eso significa que tengo que agregar una nueva variable de holgura que es X5 y logro igualar a 6. He logrado equilibrar. Y además, donde X1, X2, X3, X4 y X5 son mayores o iguales que 0. Entonces, dada este planteamiento, ahora vamos a pasar a formar el tablón. Y el primer tablón, ¿cómo se forma? Se siguen exactamente las mismas reglas. Es decir, vamos a tomar las reglas que habíamos visto y las vamos a llevar acá. Las vamos a traer. Este caso que estamos viendo, este caso era de máximo. Vamos a ver si era de máximo. Este caso es de máximo. Entonces, tenemos que trabajar con las reglas de máximo. Y las reglas ya las habíamos puesto acá, así que simplemente las vamos a copiar nada más. ¿Dónde está el caso de minimización? Entonces, vamos al caso de maximización. Caso de maximización. Aquí es el caso de maximización. Todas estas reglitas nos las copiamos. Porque se repiten exactamente igual. Entonces, hacemos una copia y nos vamos hasta el lugarcito donde tenemos que emplearlas. Que es este. Aquí está el ejemplo para las dos fases. Este es el planteamiento y la solución. Y aquí copiamos las reglitas que necesitamos. Es el caso de maximización. Y ahora veamos cómo formamos el primer tabló. En el primer tabló, lo único que tenemos que hacer es hacer la transferencia de los valores tal como conocemos. Tal como conocemos. Esto de acá tendré que llevar allá para que se pueda ver. Voy a hacer una copiecita. Este de acá. Unas inequaciones. Sí, es inequaciones de acá. Aquí está. Vamos a hacer una copia. Para darnos cuenta de dónde estamos. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a transferir. Sí. En primer lugar, aquí se han agregado x4 y x5 que son variables de holgura. Entonces, en el tabló inicial, las variables de holgura ingresan de principio. x4 y x5. Eso tiene que grabarse ya en las memorias. De que aquí en el tabló inicial, en la columna que corresponde a variables de holgura, solamente entran variables de holgura. ¿Cierto? En esta columna de variables básicas solamente ingresan las variables de holgura. x4. Aquí había una igualdad, por lo tanto, una raíta nomás. Ahora transferimos los coeficientes. 2, 1 y 2. 2, 1 y 2. Para la columna de x2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Para la columna de x3, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Acá en la columna de x4 va a ser 0, 1, 0. 0, 1, 0. En la columna de x5 va a ser 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y en la columna de las disponibilidades y o restricciones, 18, 30 y 36. El problema es de máximo. Pero ya de problema de máximo o problema de mínimo, el vector de cost siempre ingresa con multiplicado por menos 1. Entonces, si ustedes se acuerdan, era 3 por x sub 1. Por lo tanto, multiplicado por menos 1 es menos 3. Para el segundo caso es menos 3 y para el otro caso es menos 1. No se acuerdan. Vamos a hacer una copiecita de la función objetivo. Aquí está la función objetivo. Simplemente me la voy a llevar un poquito más allá. Hacemos una copia y para que puedan hacer memoria y puedan hacer un adecuado, una adecuada apropiación en la construcción de los, en la construcción de los, del tablo. Ahí tienen ustedes el vector de cost ahora. Entonces, 3, 3 y 1. Multiplicado por menos 1, menos 3, menos 3, menos 1. Para x4, x5, 0, 0. Y para b, 0 también. Este es el vector artificial. ¿Cómo se construye el vector artificial? Utilizando exactamente estas mismas relaciones. Solamente que ahora ya no aparece m, simplemente es alfa nada más. ¿Qué es alfa? Alfa dice que es igual a... Entonces, en este caso, en el caso... Para este caso, la m desaparece. La hacemos desaparecer. Ahí está m, ya se fue. Entonces, menos alfa en caso de minimización. ¿Qué es alfa? Dice que es la sumatoria de todos los a sub i sub j que cumplan con la condición de ser mayor o igual. Y como ustedes verán, en este caso, en este problema específico, la segunda y la tercera no cumplen porque son del tipo menor o igual. ¿Qué es alfa? ¡Gracias!